Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva edición de la primera información desde aquí de la pantalla de Chacra Televisión y en Buenos Aires tenemos una mañanita realmente fresca con 10 grados de temperatura con el cielo que se encuentra mayormente nublado, pero del tiempo vamos a estar hablando en un ratito nomás, ahora es el momento de conocer estos títulos que estaremos desarrollando en los próximos 60 minutos. Apolo, un toro de 11 meses de la raza Brangus y 517 kilogramos, fue el primer animal en pisar la pista central de la rural lleva ese nombre en homenaje a la misión espacial que hace 50 años fue la primera en llegar a la Luna el ejemplar pertenece a la cabaña Centro Genético Chivilcoy de Provincia de Buenos Aires cuyo propietario es Rubén Chillán y su cuidador es Elvio Pizarro Apolo fue reservado campeón ternero de la 50 Gran Nacional de Brangus que se realizó en Resistencia, provincia de Chaco y en esta exposición competirá en la categoría Ternero Mayor La innovación en tecnología agropecuaria tendrá su noche de gala será el próximo lunes 29 de julio en la centésima trigésima tercera exposición rural de Palermo este año se postularon 82 innovaciones de las cuales 44 compiten por el primer puesto de cada uno de los 21 rubros que se divide el premio que ya está en la 16ª edición el premio CITA es organizado por la Sociedad Rural Argentina la Rural Predio Ferial de Buenos Aires la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y la Plataforma de Medios de Comunicación Chacra Se aprobó el protocolo de calidad para la harina de trigo podrán obtener el sello alimentos argentinos si cumplen con atributos de calidad como determinados parámetros en la materia prima utilizada y poder garantizar características constantes del producto terminado este sello de calidad integra la marca país y es el componente distintivo para las empresas del rubro de alimentos y bebidas Abrimos ahora nuestra ventana de los estudios de Chacra Televisión vamos a hablar del tiempo y así está la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con un gran movimiento vehicular en la zona céntrica de la ciudad y con una mañanita les decía fría realmente en la ciudad de Buenos Aires donde estamos en estos momentos con 11 grados de temperatura fresca mañana con el cielo parcialmente nublado habíamos comenzado la jornada con esos 7 grados de temperatura con el cielo parcialmente nublado con vientos leves que están soplando desde el sector sudeste pero irá cambiando entre el sudeste y el viento sur y tendremos un leve ascenso de la temperatura con algo de sol en la tarde del día de hoy todavía las nubes siguen estando en el firmamento de la ciudad de Buenos Aires producto de una alta presión ambiental y también de esa masa de frío polar que afecta a la Patagonia Argentina como recordamos el fin de semana pasado lo que sucedió en la ciudad de Bariloche que debieron suspenderse los vuelos esa masa de frío polar está instalándose en la ciudad de Buenos Aires por eso es que tenemos todavía algo de nubes lejos de aquellos casi 28 grados que tuvimos el día sábado por la noche nos iremos a descansar con 9 grados de temperatura con vientos que ahora sí estarán soplando desde el sector sur y con el cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires momento ahora de hablar del tránsito y en ese tránsito intenso que tenemos pero también con menos carga de tránsito producto de las vacaciones de invierno a esta hora hay mucha gente que se ha tomado ese receso invernal y hace que tengamos un tránsito un poco más fluido que de costumbre por la autopista de Lepiane tenemos semáforo verde también en la autopista Lugones en el acceso norte en la Panamericana en la ruta 2 avenida San Martín y autopista Ilia tránsito intenso pero fluido pero atención porque hay importantes demoras en lo que tiene que ver con el puente La Noria con el acceso oeste también allí el tránsito está complicado pero en la autopista Buenos Aires La Plata desde el kilómetro 4 allí en la zona donde está el peaje de Dock Sud también hay grandes complicaciones por otro lado hay que tener en cuenta aquellos que anden por la zona céntrica que en las cercanías al Palacio San Martín se encuentran valladas cerradas las calles todo el Palacio San Martín porque allí se estará realizando por lo menos hasta las 4 de la tarde la reunión del Grupo Lima en la ciudad de Buenos Aires así que por razones de seguridad se han cortado todas esas calles laterales anexas a lo que es el Palacio San Martín por otro lado a tener en cuenta lo que sucede en la peatonal Corrientes a partir de las 4 de la tarde en el día de hoy solamente estarán circulando colectivos, taxis y autos que tengan permiso para las cocheras allí en la avenida Corrientes hasta las 2 de la mañana este corte va a ser diariamente durante todo el periodo de vacaciones hasta el próximo domingo 4 de agosto por otro lado te cuento que todas las rutas de la provincia de Santa Fe están teniendo la calzada húmeda resbaladiza producto de las lloviznas y las lluvias que están produciéndose en esa zona así que a manejar con precaución con las luces bajas encendidas y obviamente con el cinturón de seguridad colocado a tener en cuenta todos estos datos para aquellos que tengan que circular por las rutas de la provincia de Santa Fe momento de hablar de los subtes y vamos a ver cómo están a esta hora de la mañana los subterráneos en este caso los aeropuertos bueno vamos con los subtes la línea A la línea C la D la E y la H con semáforo verde cronograma habitual para todos ellos lo mismo que sucede con el premetro atención usuarios de la línea B se están presentando algunas demoras hay mucha gente en las estaciones que están aguardando el paso de los trenes en un lapso de tiempo de aproximadamente 15 minutos importantes demoras para la línea B de subterráneos y qué pasa con los trenes a esta altura de la jornada el Belgrano Norte el Sur el Mitre el Sarmiento el Roca y el Urquiza con semáforo verde cronograma habitual para todos ellos atención usuarios de la línea San Martín también allí se están presentando demoras y cancelaciones a esta hora de la mañana así que aquellos que tengan que trasladarse en la línea San Martín a tener en cuenta este dato para salir con un poco más de anticipación y ahora sí vemos los aeropuertos E6 Aeroparque y el Palomar con semáforo verde en forma operativa a pesar de algunas neblinas que había a la mañana bien temprano están funcionando sin grandes inconvenientes y vamos a hablar ahora sí de los mercados Hablamos de los mercados cómo fue la última rueda de negocios del día de ayer en este caso con las monedas el dólar oficial en la compra cotizando en la pizarra 41 pesos con 40 centavos para la venta 43 pesos con 40 centavos sin modificaciones a pesar que en el inicio de la jornada había rebotado hacia arriba finalmente se terminó acomodando y buscó ese punto de equilibrio similar a lo que fue la jornada anterior el dólar informal en la compra 43 con 85 en la venta 44 pesos con 5 centavos el dólar mayorista para la compra 42 con 25 para la venta 42 con 45 centavos y el euro en la compra marcando en la pizarra 47 pesos con 58 centavos para lo que es la compra y en la venta 47 pesos con 59 centavos y vemos los movimientos y cómo fluctuó el mercado financiero también en la última rueda de negocios en el día de ayer el petróleo ascendiendo y cerrando el valor del barril en 56 dólares con 22 centavos el merval en descenso 3.56% se derrumbaron algunas acciones de algunos papeles argentinos en Wall Street y esto hizo que sea este descenso el riesgo país llegando a los 784 puntos y el plazo fijo manteniéndose en 48 puntos y medio así estuvieron los mercados en la jornada del día de ayer momento ahora de irnos a ver qué sucedió con el mercado de Hacienda de Liniers ayer en el mercado de Hacienda de Liniers ingresaron 295 animales por eso no se pudo realizar el índice general de novillo por la escasa cantidad de animales que ingresaron el día de ayer pero vemos lo que sucede en la mañana del día de hoy han ingresado 207 camiones conteniendo 7.698 vacunos las operaciones han comenzado a las 8 y media de la mañana falta que se realice el 100% de las operaciones y que por ende se genere ese índice general de novillo del mercado concentrador de Liniers momento de ver ahora sí los mercados granarios mercados granarios la soja en Chicago cotizando en 326 dólares la tonelada en descenso 5 dólares con 60 con respecto al cierre anterior en el mercado a término de Buenos Aires 233 dólares por tonelada perdiendo en este caso un dólar con respecto a la jornada anterior el maíz en Chicago también descenso 166 dólares por tonelada perdiendo 3 dólares con 35 centavos y en el mercado a término de Buenos Aires 147 dólares por tonelada perdiendo 2 dólares con respecto al cierre anterior el trigo en Chicago en el mercado de los Estados Unidos 179 dólares por tonelada perdiendo 3 dólares con 31 centavos también con respecto al cierre anterior y el mercado a término de Buenos Aires sin modificaciones el trigo se mantuvo en 220 dólares la tonelada teniendo en cuenta esta posición de agosto septiembre 2019 vamos a conocer la foto del día esa foto hace referencia a uno de los temas más importantes que tuvimos en el día de ayer y que obviamente esto está teniendo repercusión en el día de hoy y tiene que ver con un dato de la economía y hace referencia al consumo de pan que se redujo en 15 kilogramos por personas en 3 años el consumo de pan en la República Argentina cayó de 90 kilos por persona en el año 2015 a menos de 75 kilogramos per cápita en lo que es la actualidad Jorge Vitantonio quien es el tesorero de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines reveló dichas cifras en un contexto en el que han cerrado más de 150 panaderías en el primer semestre y muchos locales comerciales se han vuelto clandestinos por el alto costo impositivo y de las tarifas de servicios públicos si bien las ventas ahora están algo estables por motivos estacionales el empleo en el sector no se crea y los obreros que se jubilan o renuncian no son reemplazados así lo afirmó el dirigente para graficar la gravedad de esta crisis la bolsa de harina está a 230 pesos en el año 2018 y hoy cuesta entre 900 y 950 pesos es muy difícil seguir en este camino vemos caer a nuestros compañeros de ruta es más caro el gas que la luz sentenció Vita Antonio y además criticó y dijo que el 50% del subsidio del gas que le daban algunas panaderías hoy ya no lo tienen más la incidencia que tienen los impuestos y servicios en el precio final del pan es del 35% vendemos el pan Felipe a 65 pesos pero deberíamos venderlo a 80 señaló el tesorero de Faipa quien recordó que el gobierno nacional les había prometido una rebaja de aportes patronales y no cumplió como ocurrió en el caso de algunos sectores sensibles de la industria hay un estado de emergencia porque el año comenzó para la Federación Argentina de Industrias de Pan con la declaración de emergencia nacional que produjo el cierre de mil locales en el año 2018 vemos caer a los compañeros de ruta es más caro el gas que la luz así completó el directivo vale recordar que en enero último la entidad anunció el estado de emergencia de las panaderías de toda la República Argentina por no poder afrontar el pago de servicios de luz gas y agua y por la agobiante presión tributaria y la dolarización de las materias primas la entidad pidió audiencia con el presidente Mauricio Macri todos recordamos el 21 de diciembre pasado y esta reunión finalmente nunca se produjo muy bien muy bien y estamos a escasas horas de que se dé inicio a una nueva edición de la exposición rural de Palermo siguieron llegando animales y vamos a ver un animal realmente con muchísimas características diferentes que tiene que ver con la raza Brangus rojo y llegó Mauri Mauri II a la rural de Palermo allí tenemos este hermoso ejemplar Brangus rojo que pesa 900 kilogramos es de Sanda Sociedad Anónima y viene desde el litoral desde el pueblo de Mercedes provincia de Corrientes allí lo vemos con su cuidador que lo trae ya a la pista de Palermo para estar en estos 12 días que van a ser de exposición y seguramente participando y siendo una de las grandes posibilidades de ser un gran campeón allí lo tenemos a este Brangus rojo de 900 kilogramos que se llama Mauri II si hay alguna connotación política usted simplemente lo pensará así llegó Mauri con estas imágenes exclusivas que tenemos aquí en Chacra Televisión y ayer las repercusiones fueron muchas y estuvimos allí trabajando para conocer cuál era el primer animal que hacía su ingreso a la centésima trigésima tercera exposición de Rural de Palermo se llama Apolo y se lo presentamos de esta manera bueno este es un ternero Brangus nacido en agosto que tiene 11 meses es un hijo de Mayú y como apodo es Apolo bueno no es o sea que nosotros salimos por por un orden de trabajo siempre el domingo es a la mañana por la la entrada a Buenos Aires porque por ahí el día domingo a la tarde se hace muy complicado para entrar con los camiones así que nosotros tratamos de entrar siempre a la mañana al mediodía y siempre estamos entre los primeros camiones nunca no es que nosotros vinimos para tratando de ser el primer camión que llegara a la rural bueno la característica es un animal muy rústico un animal que se mantiene mucho en el norte nada más que esto está acá en Chivilcoy provincia de Buenos Aires es un centro es un centro genético de trasplante de embriones o sea que tiene la cabaña pero también el señor Rubén Chilán es un veterinario profesional que se dedica a hacer los trasplantes de embriones bueno es un ternero muy correcto camina muy bien tuvo una nacional fue un reservado campeón ternero así que esperemos que sigamos con el pie derecho también aprovechamos para conversar con quien es el titular de la sociedad rural de Palermo donde nos dio algunos detalles de lo que va a estar sucediendo en el día de mañana confirmó la presencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien estará cortando la cinta inaugural me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez en la red si si viene el jefe de gobierno digamos este es un acto justamente de cortar las cintas para dar por inaugurado hacia el público este su digamos su acceso así que digamos por eso viene el jefe de gobierno la gente de la Secretaría de Agricultura en este caso y bueno y allí digamos la bienvenida oficial y digamos y la expectativa de que empecemos a recibir al público que nos hemos preparado nosotros y por supuesto toda esta gente que trae todo este trabajo todo el año y vamos consolidando también digamos el lugar de capacitación que es el pasaje de tantísimos productores aquí en la rural y esta semana que son los prolegómenos de la semana de las pistas que es la semana siguiente bueno le ponemos mucho contenido y ahí entonces bueno una cantidad de cosas grandes con la mesa de las carnes la parte genética estamos sosteniendo y apoyando especialmente a lo que es este digamos el centro de negocio de la carnetica agropecuaria donde allí digamos no solo carnes va a poder exportar a Argentina sino va a poder exportar muchos servicios asociados a la reproducción y por supuesto mucho material genético y en eso estamos trabajando increíblemente y queremos dar el espacio aquí y bueno también trabajar sobre lo que es el futuro y entonces las tecnologías nuevas la agrotecnología nos interesa especialmente con la mirada ganadera que es lo que tenemos en la cima de las carnes gracias a Dios hemos podido acomodar las cosas para que haya buena presencia de vacas y bueno bienvenido sea a una producción que es base argentina digamos una producción que tiene muchas posibilidades que no la viene pasando bien desde hace tantísimo tiempo pero que creemos que digamos organizándonos y mirando este norte de la exportación va a poder salir adelante y bueno entonces empezamos por acá por la base que es la producción y la genética y desde la provincia de Santa Fe llegó una ternerita realmente sensacional donde los chicos durante esta exposición votarán y elegirán el nombre de la misma la conocemos soy Mauro Sebastián Ramírez la cabaña Los Guasunchos de Huerta y el cuidado de ellos es ración agua alfa todos los días mañana y tarde el animal brango es un animal muy rústico para cualquier tipo de zona la cabaña está entre Villa Minieti y Margarita Santa Fe y acá en la rural mañana temprano dando de comer limpiando limpiando todo el desecho de la vaca y todas esas cosas cambiando de cama dando agua baño este tendrá un 25 días por ahora la leche de la vaca nada más ahora trajimos con tres y el ternero la ternerita le recordamos a todos ustedes que estaremos en vivo a partir de mañana durante toda la expo rural transmitiendo desde la mismísima pista prácticamente allí estaremos con nuestro stand aquellos que quieran acercarse y podernos conocer realmente vamos a pasar un momento sensacional momento ahora sí de hacer una breve pausa comercial enseguida regresamos con más noticias dijimos basta obras que empiezan y nunca terminan basta la mentira basta la trampa basta la corrupción Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación lista 135A juntos por el cambio jornada a campo del IPSBA en Mendoza la cría en el área de Don Mendocino jueves 8 de agosto establecimiento del triángulo ruta nacional 188 kilómetros 757 a 40 kilómetros de General Alvear participa el INTA entrada gratuita cupos limitados infórmese a inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 fly around across the endless night learning how to live riding through the back roto en fardadoras mainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo mainero la prioridad va a ser que haya trabajo mejores salarios y comida en la mesa yo no hago promesas irresponsables Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación frente de todos listas 136 celeste y blanca con Banco Galicia financiá lo que tu campo necesita compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha compra vacas de cría mejora tus instalaciones o sebra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos o invertir en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia Banco Galicia siempre junto al campo estamos cuando soñás cuando decidís cuando planificás cuando nos necesitas estamos siempre para que vos no pares CLAS no para roto en fardador asmainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo mainero jornada a campo del IPCBA en Mendoza la cría en el área y don mendocino jueves 8 de agosto establecimiento del triángulo ruta nacional 188 kilómetros 757 a 40 kilómetros de general alvear participa el INTA entrada gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090 siempre adelante nueva pulverizadora SIA con motor delantero de pla equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado ¡SUSCRIPITIAS! Fly around across the endless night Learning how to live Riding through the bank You're all living on the water You're still undiscovered En la peor crisis de la Argentina, los argentinos nos pusimos de acuerdo y logramos sacar al país adelante. No solo esta meta es cumplible, sino que está siendo operada. Supimos cómo hacer para recuperar la confianza, para que vuelva la alegría a la mesa, para que nuestros hijos regresen al país, para generar nuevos proyectos. Lo hicimos ayer, lo vamos a hacer hoy también. Los argentinos sabemos hacer. Roberto Laval, precandidato a presidente de la Nación. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. Clas no para. Con Banco Galicia, financiá lo que tu campo necesita. Comprá insumos, combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejorá tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de regreso ya en esta mañana de la primera información y agradeciéndoles a todos ustedes por esa compañía diaria que nos dan. Y nosotros mirando a través de la ventana lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta las 10 de la mañana estaremos con esta primera información. Luego vendrá nuestra programación habitual. Y venite conmigo que vamos a ver cómo está el tiempo. 10 grados la temperatura, la actual cielo ligeramente nublado en la Ciudad de Buenos Aires. Con vientos que están soplando desde el sector sudeste y rotarán en la tarde de hoy hacia el sector sur. Llegando a esa temperatura máxima de 13 grados. A la noche la temperatura irá en descenso. La presencia, la instalación del viento sur hará que la temperatura descienda hasta alcanzar esos 5 grados que tendremos en el inicio del día de mañana. Pero así todo va a ser el mejor día que tendremos de la semana porque veremos un poco más presente el sol en la Ciudad de Buenos Aires y 14 grados de temperatura. Así que abrigarse bien y a la tarde el sol nos va a estar acompañando. Pero atención porque el día jueves la temperatura seguirá fría. Cuando tenemos menos de 10 grados ya estamos en un día frío. 6 grados será la temperatura de inicio de la jornada y alcanzaremos una temperatura de 14 grados con el cielo mayormente nublado con presencias de mucha nube. Y atención porque el día viernes el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando que tendremos llovizna. Usted se preguntará cómo estará el fin de semana. También lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional y vamos a tener un muy buen fin de semana. Esa es como la zanahoria, ¿no? Siguiendola hasta lo que suceda durante el fin de semana. El tiempo entonces en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí nos quedamos viendo el tránsito intenso que tenemos a esta hora de la mañana. Menos que lo habitual, ¿eh? Hay muchísima gente que está por lo menos de vacaciones. No sé si yéndose a algún lado, pero el tránsito vehicular es mucho menos. Obviamente por que no hay colegios, porque algunos organismos públicos tampoco están trabajando durante esta temporada de invierno. Entonces la presencia vehicular es intensa, pero también es fluida. Y quizás alguno de ustedes está pensando tomarse algunos días en el exterior y también piensa qué hacer con la mascota. Y de pronto dice, finalmente viene con nosotros. El Senasa estará a cargo de controlar la salida de las mascotas y estos son algunos de los requisitos. Lo que también se puede hacer es entrar a la página de argentina.org.ar barra Senasa y al pie de la página van a encontrar una figura de una huella de una mascota que dice viajar al exterior. Ahí pueden ingresar, ingresan a autogestión, pueden sacar un turno y adelantar un poco el trámite porque cuando lleguen acá, por ejemplo, a la oficina de Lazareto, ya van a tener un turno asignado y un horario asignado. Por lo cual el trámite se hace mucho más corto porque lo único que queda por hacer es cargar las vacunas y los datos que traen del veterinario privado y el trámite concluye mucho más rápido. También se puede hacer en cualquier dependencia de Senasa, pero de forma espontánea. Presentándose en cualquier oficina, de manera espontánea lo puede realizar. Es muy importante tener en cuenta los 60 días de la validez del certificado internacional porque si el usuario tiene pensado viajar, por ejemplo, en la primera quincena de enero puede venir acá tranquilamente a tramitarlo a fines de noviembre donde todavía no hay mucha demanda del certificado. En la temporada estival, la gente viene, es mucha la gente que viene y por ahí este dato que es muy importante no se tiene en cuenta. Estuvimos conversando con Carlos Solanet, el exdirector comercial de La Rural y una de las novedades que nos anticipa es que este año no habrá porcinos en la disposición por una cuestión de coyuntura internacional. El Senasa ha determinado las razones por qué no tienen que estar presentes simplemente por un tema de cuidado y demás y me parece que está bien. Las normas de seguridad hay que seguirlas y hay que seguir lo que recomienda Senasa. Claramente los porcinos son parte de la exposición. Bueno, como han estado muchísimos años, este año en esta coyuntura por este problema internacional no podrán estar, pero sin ninguna duda Senasa hará las cosas bien y el productor también y en años por delante volverá a ser todo como antes y volvamos a contar con los porcinos. Es un sector que viene creciendo, la familia realmente viene a ver ese pabellón y van a estar nuevamente en el pabellón Frers conviviendo todo lo que tiene que ver las aves, con la granja, este año se suma una exposición de palomas mensajeras también importante como un buen contenido, el nacimiento de pollitos en vivo para que los chicos puedan entender qué es esto. Esto es totalmente didáctico, ¿no es cierto? Así que volvemos a apostar. Cambiamos de tema y la información nos lleva hacia la provincia de San Luis. Justamente el gobierno provincial estará realizando auditorías en lo que tiene que ver con el transporte y con la logística. Al tener procesos de calidad considero que nosotros podemos brindar un servicio de mejor calidad nos convierte en una unidad de negocio más competitiva con respecto a lo que puede haber en la región y de esa forma podemos trasladar todo ese conocimiento a nuestro personal, al recurso humano que básicamente es quien nos da ese soporte y la idea es siempre estar actualizados, ¿no es cierto? con las nuevas normativas que van saliendo teniendo en cuenta de que nosotros dependemos directamente de la aduana entonces no podemos estar fuera de lo que la normativa pide. El programa nuestro tiene a cargo tres unidades que yo considero la zona primaria aduanera de San Luis y la zona primaria aduanera de Villa Mercedes y a su vez la zona franca que está en Justo ARAC. Nosotros dentro de la zona primaria lo que hacemos es brindar un servicio tanto a las empresas importadoras como también un servicio de locación de servicios dentro de la misma zona primaria, los despachantes de aduana que básicamente vos tenés una balanza que cada camión que ingresa tiene que pesarse después ahí se cuenta con un depósito fiscal en donde se almacena esa mercadería para después ser nacionalizada. Tanto la zona primaria de San Luis como la zona primaria de Villa Mercedes funcionan básicamente en eso. Es una unidad obligatoria dentro del proceso de una importación o exportación entonces tenemos que estar al día no solamente con lo que nos exige la ley provincial sino con la aduana y a su vez bueno es parte de la calidad del servicio que tenemos que brindar. El preacuerdo de la Unión Europea con el Mercosur por el Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques comienza ya a ponerse a trabajar y una de las cuestiones rimbombantes de los últimos días es que la Unión Europea finalmente reconoció a la zona de la Patagonia Norte como zona libre de Aptosa sin vacunación. Este es el resultado de un trabajo que venimos llevando ya hace 5 años en 2014 cuando se decidió y se pidió primero el reconocimiento de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE se pidió el reconocimiento de Patagonia Norte A libre de Aptosa sin vacunación obtuvimos el reconocimiento y a partir de ahí empezamos a trabajar con ciertos bloques comerciales, por ejemplo la Unión Europea para el reconocimiento de esta zona como libre sin vacunación. Se trabajó en conjunto articulando con distintos comisarios de la Unión Europea vino una auditoría el año pasado y fruto de eso nos acaban de dar el reconocimiento como zona libre sin vacunación. ¿Qué implica esto? Que se anexa esta región de la Patagonia al resto de la Patagonia y eso permite exportar productos libres de riesgo, sea por ejemplo carne con hueso, carne ovina con hueso, con lo cual obviamente da un volumen de exportación mucho más grande para la región. Desde el INTA de la provincia de Salta están trabajando en un proyecto que tiene que ver cómo modificar la poda de plantas frutales. En realidad existen tres o cuatro procedimientos o tipos de conducción. Uno se llama este que es el más común, que es el que más se aplica en el monte frutal, que son de copa o de vaso, formación de copa o de vaso. Existen otros también que no tienen muy buenos resultados, pero te lo voy a nombrar. Ipsilo transversal, palmeta, semipalmeta, con eje central. Bueno, la conducción con eje central significa que tenemos un eje central y ramas que crecen alrededor del eje central, que son las brindillas cargadoras. Ipsilo, que viene a ser una palmeta, pero en sentido contrario del surco. Y bueno, semipalmeta, que es como una espina de pescado, donde tenemos un eje principal y cuatro o cinco ramas de cada lado, como si sería una espaldera. La República Argentina finalmente exportará limones y chía a la India. Con la confirmación de la puesta en marcha de la apertura para las exportaciones de limones y chía argentinos a India, culminó la misión comercial del secretario de Agroindustria de la República Argentina, Luis Echeverre, a ese país y a Bangladesh en esta gira, donde el secretario dijo que Argentina es el primer exportador mundial de limones, es una economía regional de mucha importancia en el NOA. La concreción de la apertura del mercado tendrá un gran impacto en las exportaciones y el empleo en esa región. Por otro lado, Echeverre estuvo acompañado por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silvera, el agregado agrícola en India con concurrencia en Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldivas y Sri Lanka, Mariano Verán, el embajador argentino en India, Daniel Chuburu, y el presidente de Ciara, Gustavo Ydigoras. La comitiva también identificó oportunidades para el aceite de oliva, peras y manzanas, la yerba mate y también ampliar el mercado de vinos, en tanto que otros productos como uvas, arándanos y cítricos se encuentran en proceso de negociación. Los funcionarios de Agroindustria dialogaron sobre la profundización del Tratado Mercosur India, señalando el gran avance alcanzado con la firma del reciente acuerdo entre ese bloque y la Unión Europea. Además, se aprovechó para presentar ante las autoridades público-privadas al nuevo agregado agrícola como señal del valor estratégico y confianza hacia este destino. En el marco de la apertura de mercados, promovida por el gobierno del presidente Macri, el secretario Echeverri fue disertante e invitado de honor en la Conferencia Internacional de Semillas y Aceite de Girasol. Por su parte, el subsecretario de Mercados se reunió en Mumbai con representantes de firmas importadoras de frutas como la Yupa, de importadores del sistema de silo, bolsas en India, como Panamá Group, de la empresa de irrigación High, que está dispuesta a invertir en Argentina y con los directivos de la Asociación India de Productores e Importadores de Granos y Legumbres. Una muy buena noticia, Argentina volverá a exportar, en este caso, limones y chía hacia la India. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la producción forrajera. Conversamos con Mariano Ollarzabal, del CONICET. Si uno está pensando en producir más carne a base de pasto, es muy difícil creer que uno puede desligarse de la cantidad de pasto que se produce, porque eso es justamente la fábrica de alimentos. Y esa fábrica no es igual a la que tiene el vecino, ni es igual a la del año pasado. Entonces, ahí está el problema. Digamos, que uno tiene que entender que la cantidad de pasto que se produce es muy variable y hay que medir eso. Si nos quedamos solo con cuánto llovió, vamos a estar lejos de la cantidad de alimento que se provee, porque los milímetros de precipitación son una estimación muy grosera de los kilos de pasto que se producen. Es mucho mejor acercarnos a cuánto forraje se ofrece a partir de lo producido en el campo. Y para hacer eso hay que medir mejor. Muy bien, vamos a hablar ahora de ganadería. Por eso recurrimos a este reporte del agente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hay muchas cosas para analizar. Por un lado, es un gran mercado, eso es obvio. Es un mercado que venimos atendiendo con los mejores estándares sanitarios. Estamos trabajando muy cerca con las autoridades chinas. Esa cercanía, ese ida y vuelta permanente, hemos venido muchas veces, también ellos nos han visitado, otras tantas, genera una confianza. Y esa confianza se traduce en mayor actividad comercial. Cada vez la exportación de carne hacia China es más grande, de carne bovina. Y últimamente hemos logrado, a través de la gestión que hemos llevado adelante, junto con el embajador Guelar, el agregado agrícola, Hernán Viola, Cancillería y todo el equipo de agroindustria, poder cerrar, el Senasa, por supuesto, poder cerrar un acuerdo sanitario que no tiene precedentes. Por un lado, firmamos el protocolo para carne de cerdo y nos habilitaron tres plantas para carne de cerdo. Por otro lado, nos reconocieron 22 plantas que estaban pendientes de aprobar, de carne bovina y de carne aviar. Pero lo más importante, a nuestro entender, es que China nos dio el pre-listing. Esto significa que a partir de ahora, las próximas plantas que vayan a acceder a este mercado, las va a inspeccionar el Senasa. Esto es una gran muestra de confianza en nuestro servicio sanitario a partir del gran trabajo que viene haciendo en garantizar la inocuidad de nuestros alimentos, no solamente en este mercado, sino en todos los mercados que Argentina tiene participación con sus alimentos. Entonces, es por un lado una gran responsabilidad, pero por otro lado, es una satisfacción venir al stand del Instituto de Promoción de la Carne y ver cómo todas las empresas se están vendiendo. Escuché algo por ahí, que los precios están muy buenos, que están mucho mejor que el año pasado, unos mil dólares arriba por tonelada, eso es mucha plata. Así que esperamos que todo lo bien que están yendo los negocios acá redunde en lo que este gobierno, el presidente Macri, quiere llevar adelante. que a partir de reinsertar a la Argentina en el mundo con nuestros principales productos alimenticios, uno de ellos es la carne, se genera empleo en los lugares donde producimos. Toda esta demanda, lo que significa es que cuando vuelvan estos empresarios van a tener que tomar más gente, van a tener que agregar turnos a las faenas para poder cumplir con la obligación de entregar la carne que hoy están vendiendo acá. O sea, de eso se trata. Tenemos una gran satisfacción de ver que la visión del presidente Macri se está concretando, de ver cómo apuntar la agroindustria a la exportación, sobre todo aquellos productos que todavía no estaban apuntados, y de esa manera generar empleo en una actividad que Argentina es muy buena. Independientemente de los suelos y del clima, nuestra principal riqueza es el talento que tiene nuestra gente. O sea, ¿qué sería si con esta misma demanda de carne no tuviésemos los ganaderos o las plantas frigoríficas que tenemos en la Argentina? Imaginate si hoy tuviésemos que ir a explicarle qué es una vaca, qué es un ternero, o cómo se engorda un novillo. Bueno, ese es nuestro gran capital, porque habiendo abierto el mercado, habiendo cumplido las exigencias sanitarias, hoy ese conocimiento está intacto. Es la mejor señal para la ganadería argentina mostrar que hay un mercado inmenso abierto entre otros 79 de otros lugares del mundo. Así que bueno, por un lado y por otro lado, un gran desafío para todo lo que es la carne porcina, que se le abre una gran oportunidad, que también nos abrieron el mercado porque habíamos completado todos los trámites sanitarios que nos exigieron, que nos pidieron, y no solamente por la crisis que están teniendo. Si hubiésemos empezado hoy de cero, con la misma crisis que tiene hoy China, hubiésemos tardado uno, dos o tres años en abrir el mercado de carne porcina. Punto final para esta edición de la primera información que es con nosotros, con toda la programación habitual. Por mi parte nos estaremos reencontrando en la edición del mediodía. Será hasta entonces, que la paz estén muy bien. Chau, chau. Chau.